Hola bonillas, car bonillas y yardo, bienvenidos a un nuevo video, estamos en GTA V, en el episodio 4 de aprende a conducir con yardo o aprende a morir con yardo como siempre Y bueno, es una nueva actualización la que ha salido, no entiendo muy bien, la verdad es que no lo he mirado, pero supuestamente han metido un coche nuevo No tengo ni idea, lo único que sé es que me voy a comprar un porche, porque en mi modo supervivencia, o en este caso en modo historia, tenía un porche y me gustaba bastante Cuesta 100.000, tengo 109.000, bueno, no podremos trucarlo ni nada, pero este color aparte me gusta también Cantidubi, comprar, claro que sí, me gasto 100.000 Eh, sección de propiedad Eh, ¿qué pasa? ¿que puedo comprarme más propiedades o qué? Ah, no sé Vale, hay que quitar un coche, ¿este coche cuál es? A ver, destruido, sentinel, xs destruido, que es el azul, yo creo que se llama Isis este coche, ¿no? A ver No me lo dice A ver, vamos a cancelar un momentito, porque no entiendo de los nombres, a ver cómo se llama este coche y le eliminamos, creo que es Isis este Eh, Isis, efectivamente, vale Pues vamos a quitar ese coche de ahí ¿Qué nos está estorbando? Lo metí una vez, por... eh, la última vez yo creo que lo metí con vosotros No sé, quise entrar y tal y lo metí, porque tenía hueco Vale, quiero un porche, joder hermano Seguramente hay mejores carritos, como estos, de aquí Estos, pero bueno El turismo R es el que tengo Que está destruido, ahora mismo no lo tengo en el garaje por eso A ver, ¿dónde está mi porche? Aquí Bien, naranjita Sí, comprar Vale, vamos a quitar el Isis Sí Vale, menos 100.000 Lo malo es que no tengo ahora mismo lo de las ruedas, ¿no? A ver, voy a poner el micro un poquito más así Ahí, perfecto No tengo lo de las ruedas Entonces, eh... Lo más probable es que me las pinchen y tal Si tengo que hacer alguna carrera No sé, no tengo ni idea Han puesto puntos rojitos Que supongo que limitará o te dirá los clanes Tres jugadores juntos Tres jugadores del mismo clan Te los ponen en rojo O no lo sé, no tengo ni idea, la verdad Pero los veo en el mapa Me lo ha dicho antes Pero he entrado en lo que es internet Y se me ha quitado directamente Entonces no tengo ni idea Ni por qué, ni cuándo ¿No ves todos los puntitos rojos que hay? Uy Y... Mirad todos los puntos rojos que hay, macho Zonas verdes Partida de muerte por equipos No entiendo nada Y tallo No sé Hay puntos rosas también Luego los blancos Que supongo que serán los jugadores Que no tienen clan o algo No sé Pero estos se están matando aquí Bueno Eh... Vale Pues mientras vamos a coger un coche, ¿no? Mientras me llega el Porsche Porque me hubiera gustado usar el Porsche ahora Pero por lo que veo no nos llega Entonces... A ver ¿Qué coche podemos usar? Y este no lo tengo trucado, ¿no? Bueno, pues vamos a usar este de momento Vamos a dar una vueltecita A ver... ¿Qué tal se nos da hoy? Espero no morir mucho ¿Vale? Ya sabéis que yo soy un mancazo Y más cuando me confío, ¿no? Naranja y rojo No me gusta nada Pero bueno Lo puse así Porque supongo que no tendría mucho dinero Y... Nada Vamos a dar una vueltecilla A ver si encontramos a un jugador Joder Qué coche más malo Por Dios Y antes este era uno de los mejores Y es una basurilla Me gusta más el Porsche Más ligero Yo creo que tiene más aceleración que este Pero bueno No pasa nada Llego bastante tiempo sin jugar a esto Entonces... Puede ser que haga un fail Haga una curva Bueno, no corre mucho tampoco A ver, voy a echarle un vistazo a esta gentuza Eh... En tu garaje Hostia Y este coche vamos a robarle Dios, cómo mola, ¿no? ¡Eh! No sé Alguien me ha disparado ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! Echa para atrás Es malo subirse a un coche Cuando te están apuntando con un franco Porque hay un momento en que Tu jugador se para Tanto que te pueden pegar un tiro a la cabeza Básicamente Entonces es complicadete Os recomiendo Antes de entrar en un coche Pegarle un tiro al tío Que se esté apuntando, ¿no? Venga, vamos a por mi Porsche Porsche, ¿no? Que decir mucho No se llama Porsche Es Porsche Pues Porsche 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 Me habría dicho algunos ¿No? Cuando dice La primera parte de GTA... GTA 5 Lo que es Lo mejor es coche de GTA 5 Me lo dijisteis No es Porsche Es Porsche Y yo Vale, tío Perdóname la vida Joder, hermano Jejejeje Venga, va Mira los dos No puedes entrar Estoy entrando yo Nos hemos quedado pillados Ah, no Oh, naranjita Como me gusta, tío Me gusta más el color este Para un Porsche Hombre, lo siguiente sería Eh... Rojo Negro Blanco No, pero naranja también mola Parece que no Pero a mí me la pone bastante dura No sé a vosotros Me la pone bastante dura Bueno He intentado entrar Al principio de Después de hacer la actualización Y no me dejaba entrar He tenido que darle A... En este caso Usar un jugador O en este caso Seleccionar jugador Y luego entrar Y me ha dejado entrar Pero si no, no me No me hubiera dejado entrar Y no sé por qué ¡Dios! Hace mucho que no cojo este coche Vale, 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 vale Tranquilo Por chete ¡Uh! Dios, como me gusta Y no está trucado, eh Cuando lo truque al máximo Vais a decir ¡Dios! Menudo puto carro Más loco A ver, no quiero chocarme mucho No, quiero destrozarlo A ver Eh... Armas No, iba a pulsar del triángulo A ver Esta ¿Dónde estáis? ¡Hijos de puta! ¡Dije! ¡Muérete! Vale, 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 vale Estado mental está subiendo Eh... Los jugadores obtendrán RP Por mantener tu nivel de alto Destacarlos en el mapa Y serás una presa más Lucrativa Eh... No he entendido nada Perfecto Supuestamente ahora Te dan cosas Por matar a la gente Aparte del RP No sé A ver A ver, a ver, a ver Aquí con el Franco Franco ¡Franco! ¡Franco! Tiene que estar aquí este tío, ¿no? A ver Vamos a ponernos un poquito más en perspectiva ¡No! ¡No! ¡Mi pos! Bueno No pasa nada Era lógico, ¿no? Él me estaba apuntando Yo me... Entre que me preparo Me pongo ¡Pim, pam, pum! Pues me ha pegado un tiro Que me ha dejado más tieso Que la mojada La policía ha llevado tu coche Personal depósito Vale, perfecto Pues vamos a... A por nuestro coche, ¿no? Robemos este carro Este coche No me suena ¡Bien! Soy un noob en el GTA V ¡Qué raro, eh! Bueno, la verdad es que a principio Le eché bastante... Les eché bastantes horas a este juego Hace tiempo ya que no le he hecho horas Porque llevo con el nivel entre 100 y 106 Bastante tiempo con él Pero bueno, no sé Ahora que tengo pocos puntos Quizá haga retos y cositas, ¿no? Para conseguir dinero y poder trucar mi porche Por lo menos para el siguiente vídeo Tenerlo al máximo Recompensa ¿Se ha ofrecido una recompensa de 7000 por ti? ¡No! ¡No! ¡Hullamos! ¿Por qué? ¿Por qué están pagando dinero por mí? Si no he hecho nada He matado a un tío Y otro me ha matado ¿Ya está? Una vez por... ¡Hostia! Que se buguea Se buguea el mundo Bien, vamos a por mi porche Dios, ¿qué está pasando con el GTA V? Antes iba mucho mejor que ahora Mira, mira, mira Cómo se buguea todo ¡Bien! ¡Hostia! Me ha disparado un tío Eso no es un enemigo Es un tío de la calle, básicamente Venga, vamos Este coche me está dando un poquito de asco No, lo corren ¡Una puta mierda! Venga, vamos Aprende a conducir con yardo Aprende a morir con yardo ¡Vale! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Tío, moñas! Venga, vamos a coger nuestro porchecillo Lo primero que tendríamos que hacer Es meterle... Vamos a entrar por aquí Que se entra más fácil Ponerle lo de la rueda Para que no se pinchen, ¿no? Porque yo creo que es bastante importante Cuando te disparan enemigos Cuando te dispara la policía Te pinchan las ruedas Y ya estás jodido Básicamente Por mucho que corra tu coche Si te pinchan las ruedas Eh... Eh... Mi coche ¡Hostia! ¿Qué hace aquí mi coche? ¿Desde cuándo un coche se pone aquí? No sé Pero vale Venga, vamos ¡No! ¡No! ¿Cómo se mira para atrás? ¡Ay, ay! ¡Dios! Sin mirar, eh ¡No! ¡Me ha pinchado las ruedas! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me tenía que haber bajado! ¡Mierda! ¡Qué puta mierda, tío! Me pongo serio, ¿no? Me pongo así... Concentrado al máximo Espero que no me revente el coche Bueno, si me reventa Me hace un favor Aparte de que me lo paga Me salen con las ruedas buenas A ver, ¿dónde estamos? Estoy más perdido Que un pulpo en un armario ¡Ja! ¡Otra vez! ¡Joder! ¡Qué puta mierda, tío! ¿Cuántas veces me lo va a llevar Al depósito, macho? Se va a aburrir la policía Al final de llevármelo Va a decir ¡Venga, anda! A ver ¿Dónde está ahora mi coche? ¿Y dónde está el tío? Por cierto Bueno, claro Ha venido por mí Por el motivo de que De que habían hecho una recompensa ¿No? A ver ¿Qué coches hay por aquí? ¿Pero qué co... ¿Pero qué coño Quien tiene este coche, tío? ¡Joder! Se va de vacaciones Y no invita Venga Con las ruedas pinchadas ¿No? Buah Esto va a ser... Va a ser jodido ¡Ay! Va a ser jodido No lo siguiente, tú Si me escapo de la policía Con las ruedas así Vamos Cuidado Flaca Vamos ¡Vamos! Estoy quemando el carro Venga Yo creo que Si nos vamos a un sitio Y nos metemos por algún callejón Podemos librarnos de la poli, eh ¡Hostia! No Acelera ¡Mierda! Necesito un paint A ver Vamos a buscar Una zona de Aquí, ¿no? Yo creo que la más cercana Es esta Pero hasta llegar hasta aquí Podemos morir, eh Pero bueno A ver No Siempre me equivoco Ahí Vale Me desecho de la policía Perfecto Tengo Sigo teniendo 9000 pavos Madre mía Tú qué calidad, eh Hasta con las ruedas pinchadas ¡Sí! Aprende A pinchar las ruedas Del coche de yardo, tío Joder, qué locura, macho Mola, eh Mola porque es mazo complicado ¡No! Venga, va, va, va Venga, va, va Dios, 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 Dios Pues lo controlo, eh Vamos ya Porche Es que Funciona bien hasta con las ruedas pinchadas, tío Y siendo las ruedas de atrás Si fuese la rueda de adelante En las que se hubieran pinchado Yo creo que sería hasta peor Pero bueno Siendo las de atrás Que son las que dan la fuerza Pues va relativamente bien Pero tampoco Porque te harían trompos que flipas Evidentemente no te agarra el coche, ¿no? No sé Cosas que me invento ¡No, no, 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 no! ¡Al agua, no! ¡No! ¿Dónde me he metido, tío? ¡No! Ahora sí que estoy jodido Creo que llevo pinchar la rueda también de adelante ¿Puede ser? No, la de adelante no Bueno A ver si conseguimos salir por A ver si conseguimos salir por aquí ¡Qué fail, tío! No hace ni trompos, tú Hacia atrás Ahí Ah, mira Aquí hay un salto Sube, sube, sube No No, se me ha quedado el coche pillado ¿Puedo empujarlo? ¡Qué asco, tío! ¡Puto coche! ¡No! ¿Por qué te compré? ¡No! ¡Sí! Toma Te meto un puñetazo en el coche, tú Que flipas ¡Vamos! ¡Tira para abajo! ¡Puto coche de mierda! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Más No Patadas, patadas Hay que meter patadas Ahí Como se me caiga el agua ya sí que muero, eh ¡Venga! ¡Coño! ¡Cállate para abajo! ¡Joder! ¡Puto carro de mierda! ¡Ahí! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Vale! ¡Buena! ¡Venga! ¡Joder! Lo que me ha costado esta mierda ¡Madre mía, tú! ¡Qué fail! Ah, bueno Yo creo que si damos recto Llegamos al pain, eh Directamente A lo que es Para reparar, ¿no? Al garaje Venga, vamos Es por aquí, ¿no? Sí Es por aquí ¡Uy! Por aquí Venga, a ver si podemos trucar las ruedas Podemos ponerle antipinchazos Creo que son veintipico mil No voy a poder, eh Pero bueno Por lo menos lo reparamos el coche Y nos damos otro garbeillo ¡Qué fail, tío! ¡Puto Porsche! ¡Mira cómo lo traigo! ¡Destrozado! ¡Qué putada! A ver ¿Dónde estamos? En ruedas Accesorio para ruedas Neumáticos antipinchazos Joder, veintitrés mil, tío Pues nada ¿Alerón? ¡Nueve mil! ¡Ya solo el puto alerón, tío! ¡Qué puta mierda! Yo qué sé Motor Es que meter un motor de nivel uno Básicamente no me sirve para nada ¿Y esto qué es? ¿Una línea? Una línea me sube casi Tres mil ¿Qué puta mierda es esta? Carrocería Bueno, por seiscientos lo compro Sí, eso sí Pintura Jaula antivuelco Eso también lo compro Porque son mil Y tampoco me supone mucho Suspensión Baja bastante poco, eh Transmisión Nada Turbo Cuarenta y siete mil Flipas Ventanillas Hostia, qué guapo, tú Lo compramos, venga Me faltan mil ochocientos ¿Qué hacemos con mil ochocientos? Pues no hacemos ni una puta mierda A ver Frenos Nada Pintura A ver si con pintura y mil ochocientos Podemos hacer algo Porque el alerón habíamos dicho Que es bastante caro ¿Dónde está la pintura, tío? Que no la veo Parachoques Carrocería Vale, eso ya se lo he puesto Pintura Color principal Clásico Cambio de color entero Vale, no lo quiero Lo quiero en naranja Bueno Pues nada Vamos a ver si conseguimos algo De pasta Nos damos una vuelta ¿No? ¡Tuit! ¿Eh? ¿Cómo agarra este? ¡Hoy va! Será cabrón A ver si matamos a un jugador Y conseguimos pasta Joder, hermano A ver ¿Qué arma llevo? Eh Vamos a poner el El microfusil Este Es una putada, ¿no? Porque ahora Uff Uff Casi lo he hecho contra el árbol, eh Venga, venga, venga Lo mato, lo mato ¿Pero cuánta vida tienes, hijoputa? ¿Por qué me hace atas? ¿Por qué? ¿Por qué me empuja? ¿Pero qué puta mierda? ¿Pero por qué? ¿Que no puedo? ¿Que no puedo conducir? Bueno, ahora voy para atrás a posta, eh Espérate, me voy a poner así Me cago en tu puta madre, hombre ¿Dónde está? Tronco, no lo veo Me voy a acercar ¡Sí, es transparente! ¡Mira, es transparente! Le he matado Menos mal No se le veía, tío Solo veía donde salían los disparos Me ha jodido otra vez el coche Tronco, mira qué asco de carro Y encima me persigue la policía Tronco ¡Mierda! ¡Os odio! Usted, usted me ha pegado Venga, va, va Que me escapo de la pasma, eh Me escapo de la pasma, sí El motor de los porches Van atrás Ahí adelante no tiene nada Tiene el maletero Alante Que dices ¡Vambi! Me parece correcto Vamos a meternos por aquí Joder, me han jodido otra vez el carro Yo creo que lo voy a sacar por aquí Esto no para de haber fails O me voy a meter aquí En este Aquí Yo creo que aquí Podemos dejarse un poquito Hasta el siguiente vídeo O Para conseguir Algo de dinero Y poderle poner Antipinchazos ¿No? A las ruedas Queridos Cuarenta y No, veintipico mil Entonces Bueno Esperemos que con unas cuantas Carreras O cualquier otra cosa Consigamos Poner este coche a tope Esto parece Parece que me ha perseguido aquí Yo que sé Los civiles a tope Así que nada chicos Espero que os haya gustado el episodio 4 De Aprende a conducir Con Yardo Joder Cada vez que lo digo Me da pena a mí mismo Diciendo Aprende a conducir Pues Aprende primero tú a conducir Y luego Enseñes a tus suscriptores A conducir Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un like favorito Es comentar Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao